Bienvenidos, hoy el Centro de Arte Hernández Quero recibe la visita de una motrileña que trae un equipaje de mano cargado de numerosas vivencias y que en el transcurso del programa vamos a ir conociendo. Ella es fisioterapeuta, especialista en RPG y terapia manual, además de ser una gran deportista con unos resultados excelentes. Hablamos de Encarne Hidalgo, del Centro Natural y de Motril. 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 ¿Y esto? Pues no sé yo de dónde ha salido el sombrerito. ¿Eres aficionada a los sombreros? ¿Te gustan? Sí, sorpresa, como la que seguro nos trae en ese equipaje de mano. ¿Te parece que nos quedemos viéndonos mientras ojeamos un vídeo que hemos preparado para ti con tu perfil? ¡Estupendo! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá! Así era de pequeña nuestra invitada de hoy, Encarne Hidalgo, la menor junto a su gemela de seis hermanos. Nació en Motril, en la calle Florida, pero a la edad de tres años su familia emigró a Barcelona, donde estuvo hasta los once años que regresa nuevamente a su tierra. Desde pequeña ha sido una niña buena, responsable, obediente, calladita y observadora dentro de casa, traviesa y extrovertida fuera de ella, donde disfrutaba de la vida con los juegos de calle como la lima, las canicas o el béisbol. Su historia con el deporte comienza haciendo gimnasia deportiva en el Colegio de Barcelona. Cuando vuelve a Motril, destaca las pruebas del IES Julio Rodríguez, donde realiza el bachillerato, asistiendo a campeonatos en pista. Realiza los entrenamientos dirigida por su hermano Emilio Hidalgo. En categoría veterano tiene a José Antonio Ortega de entrenador y para el Mundial la prepara Emilio López. La carrera de fisioterapeuta la inicia en Barcelona, donde compagina trabajo, entrenamientos y estudios. Un año espectacular donde disfruta del ambiente preolímpico. Es en Granada donde finaliza la carrera, sin dejar de asistir a campeonatos de Andalucía. Deja la actividad a los 25 años, hasta los 35 que retoma en la categoría veteranos. Una época gloriosa asistiendo a campeonatos nacionales e internacionales, grandes viajes y grandes resultados, quedando clasificada a la sexta del mundo. Mientras estudiaba la carrera, conoce al doctor Miguel Almendros, en el año 92, con el que inicia una preciosa historia de amor que acabaría en boda. Fruto de esta, nacen sus dos hijos, Ainhoa y Miquel, el niño de sus ojos. Un jovencito de 11 años de edad, divertido, listo y con una gran sensibilidad hacia los más desfavorecidos. Ainhoa, además de ser una pintora excelente, es una médico responsable, respetuosa y muy humana. Su primer trabajo como oficio fue en el Centro de Alto Rendimiento en Sierra Nevada, donde trataba a deportistas de élite. Junto a su marido, abren en Motril el Centro Médico Naturalia, donde se ofrecen numerosos servicios, fisioterapia, medicina, pilates, yoga, cursos... Una época intensa en la que trabaja en traumatología por la mañana y compagina la fisioterapia con la organización de eventos de marketing de publicidad de la clínica. Desde el 2018, colabora con el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Andalucía. Con el nacimiento de su segundo hijo, surge un despertar creativo, en el que comienza a realizar diferentes disciplinas artísticas, como la pintura, fotografía o restauración. Actualmente, la música ocupa un lugar destacado, siendo integrante de la coral polifónica Villa del Mar de Salobreña. Me dijiste que la maleta llena, pues yo la maleta a tope. Tu trayectoria, tanto personal como profesional y deportiva, es bastante amplia, ¿eh? Sí, la gente me conoce como fisioterapeuta en los últimos años, pero la verdad es que llevo un bagaje importante en el atletismo. Tú eras motrileña. Y a los tres años, pues mis padres emigraron a Barcelona. Yo soy la menor de seis hermanos y soy gemela con mi hermana, con las pequeñas, no somos las pequeñas. Y bueno, nos fuimos todos para Barcelona. Bueno, ¿y qué recuerdos tienes de tu infancia allí en Barcelona? Pues tengo unos recuerdos muy bonitos, porque allí vivían ya, se fueron antes otros tíos míos. Y la verdad es que tengo una familia, mi padre era muy alegre, mis tíos eran muy alegres, todos se llevaban muy bien. O sea, eso es característico de mi familia, que hay mucho cariño entre los hermanos, entre los primos. Entonces, lo hemos pasado muy bien. O sea, hemos tenido una infancia muy bonita. Bueno, y además, ¿eh, hermano? Ahí nos aburríais, vamos para nada, ¿no? No. Mi madre iba al médico, iba con los seis, porque antes ni había canguros, ni podías dejar a nadie. Y estábamos los seis así, en el médico. Entonces, pues ahora que me lo preguntas, digo, pues la verdad es que no lo sé, pero es que nos llevaba muy bien. Bueno, ¿y alguna anécdota así relevante que puedas contar con tu hermano? Bueno, hay muchas. Por ejemplo, recuerdo una, que mis padres se fueron, no sé, a hacer algún recado y empezamos a jugar a los indios. Y cuando llegaron mis padres, pues estaba mi hermana mayor, con mi hermana gemela, en el practicante de enfrente, porque se había abierto la barbilla. Eso era muy frecuente. Una detrás de otra, ¿no? Una detrás de otra. O sea, siempre salía alguno escalabrador. Luego teníamos la rutina del colegio toda la semana, allí se iba al colegio por la mañana y por la tarde. Y los fines de semana, pues, quedábamos la gran familia y nos íbamos en verano a la playa y en verano al campo. Estudia en Carni en un colegio de monjas, ¿no? Las niñas estudiamos en un colegio de monjas y los niños en un colegio mixto y público. Conseguían que fueras buena y buena estudiante, pero con miedo, metiéndote mucho miedo, ¿no? Y con unos castigos también particulares. Pues, por ejemplo, te mandaban a la clase de al lado y te ponían unas orejas de burro en la pizarra y tú te quedabas toda la clase. Entonces, te obligaban un poco a ser muy buena, portarte muy bien y a ser muy buena estudiante, porque si no, te perdías lo bueno, que no comieras chicle. Porque no sabes lo que pasaba con el chicle. El chicle te lo pegaban en la nariz y era raro el día que tú no veías a una niña en el patio con el chicle pegado en la nariz. Era un colegio estricto, pero por otro lado, el nivel era bueno. Salíamos a las seis de la tarde y cuando yo llegaba a casa, pillaba el bocata, me iba a la calle y jugaba con los niños. Yo no jugaba a las muñecas, yo jugaba al béisbol. Además, cuando hacíamos, por ejemplo, algún partido entre chicas y chicos, los chicos me cogían a mí, porque yo ya corría mucho desde pequeñita. Llegué una profesora en sexto y, bueno, nos hizo unas pruebas y entonces seleccionó a mi hermana gemela, que era muy buena en rítmica. Bueno, ahí lo descubrimos, que ella era buena en rítmica y yo en gimnasia deportiva, en lo del potro, saltar el plinto, creo que se llamaba así, y dar vueltas en el aire, bueno. Y entonces, pues, fuimos unas privilegiadas, porque los viernes nos librábamos de clase y nos íbamos a entrenar. Y ya nos iban a preparar para el provincial de Barcelona, pero nos vinimos a Motril y ya se paró ahí. Yo lloré mucho porque, claro, antes no había internet, o sea, tú ya perdías a la gente. Yo para mí la había perdido ya para siempre. Y rondando, pues, sería por 2008 o así, nos volvimos a reencontrar todas en Facebook, ya mayores, casadas, y el reencuentro fue precioso, porque además lo organizaron entre ellas. Ahí se ve una foto que están ellas juntas y mi hermana y yo estamos en videoconferencia, porque mi hermana gemela vive en Roma. Pero es que ya organizaron el encuentro entre ellas mismas y mi hermana y yo dimos la sorpresa y aparecimos en la cena. Ella vino desde Roma, Barcelona, y yo fui desde Motril. Y fue muy bonito. O sea, teníamos las fotos todas llorando, fue muy emotivo. ¿Tenías ganas de venirte? ¿Tus hermanos también tenían ganas de venir para Motril? No, no, no. Por tema laboral y... No, porque fue un corte, fue un corte ahí. Yo me adapté muy rápido aquí al colegio. Enseguida tuve mi grupito de amigas y... Tú eras una buena lectora. Y también la música te encanta. ¿Quiénes te influenciaron? Mis hermanos. Es que yo de pequeña, yo desde que tengo uso de razón, a mí me gustaba Enrique y Ana y Parchí. Me imagino que a ti también de pequeña. Sí, sí. Pero yo con seis años cantaba Víctor Jara, te recuerdo a Amanda. Mi hermano mayor, Antonio, pues me ponía supertrán y me decía, mira, ¿tú te pareces a uno de los que cantan en supertrán? Yo tenía el pelo larguito, rubio, con gafitas redondas. Como yo tenía el pelo largo, rubio y gafitas. Pues yo tenía la influencia de mi hermana, más popera, más romanticona, pues Los Pecos, yo qué sé. Bueno, Abba también. Y la lectura de mi hermano Emilio, sobre todo. Bueno, y José Domingo también, que es el tercero. Es que somos muchos. ¿Seis? Ni más ni menos. Pues empezamos con Zipi Zape, Mafalda. Bueno, Mafalda fue más tarde, fue después. Y la primera colección que yo leí fue la de los Hollister. Luego mi hermano Emilio, Emilio Hidalgo, lo conoceréis también del Atletismo, nos regalaba unos libros fantásticos y siempre con una dedicatoria maravillosa. Y entonces a mí me regaló la trilogía de Gerald Durrell, que es un naturalista inglés que describe su infancia en Corfu. Y era, bueno, le encantaban los animales y su casa era casi un zoológico. Y me encantaban los títulos, mi familia y otros animales, bichos y demás parientes. Y a mí esta trilogía me encantó y ha estado conmigo siempre. Y luego, pues este libro que me he traído, es uno que leí hace tiempo que no leía un libro divertido. Y me lo cogí y bueno, es divertidísimo. Me reí un montón. Me reí. Sí, sí. El protagonista es Sebastián, que es muy gracioso. Y es una historia obsesiva de amor de una señora mayor viuda que se enamora. Y es muy divertido, muy, muy divertido. Y bueno, y en la música, aquí tenemos la guardia de la época, el último de la fila, Phil Collin, en vinilo. Igual que me pasó a mí con mis hermanos mayores, pasó con el último de la fila con mi primer sobrino. Que eso fue, pues imagínate, el muñeco, con 12 años, ser tía, por primera vez, eso es muy fuerte. Y entonces mi sobrino Ismael, pues yo le ponía, además me los traía siempre en verano, él vivía en Barcelona. Y yo le ponía en última fila siempre, pero eso durante años, años, años. Y él tiene todos los discos, los tiene descargados en su móvil. Y a veces todavía, ya tiene 40 años, me manda alguna canción, tita, mira. Y a mí me hace mucha ilusión, porque es un vínculo que tenemos. Entonces ahí va pasando de generación en generación, vamos transmitiendo. Ha sido y eres una apasionada del deporte. Como decíamos, te iniciaste allí en el Colegio Barcelona, pero aquí también continuaste, ¿no? En el Julio Rodríguez. Bueno, en el Julio, yo ya, a ver, yo corría muchísimo. Y se notaba cuando jugábamos a juegos, a ver, no me acuerdo ahora, a ver, algunos. Bueno, pues a pillar o no sé. Pero en el Julio Rodríguez, pues la verdad es que se hacían unas pruebas muy chulas en deporte. Y hacían casi todas las pruebas de atletismo. Salto de altura, salto de longitud, lanzamiento de peso, hasta vallas, velocidad. Yo destacaba, destacaba en casi todas las pruebas. Ahí empecé a destacar y me empecé a gustar. Y de pronto, pues apareció, no sé si era de la escuela de, si aquí había ya una escuela de atletismo, que la llevaba Paco Díaz Enrique, puede ser, y Antonio Garciano Fuentes. Y no sé ni cómo me apunté, no tengo recuerdo de eso. Y ahí empecé a hacer crosses y algunas cosillas. Y de pronto una amiga, con 17 años ya, o sea que yo empecé tarde, empecé muy tarde, me dice, te he apuntado un control en Granada. Y de velocidad. Me llevaron, era en enero, hacía un frío horrible, un día gris. Yo iba horrorizada, muerta de miedo. Y la canción, una canción que la asocio, que es el Che con mí, era número uno entonces. Y todo el camino, el trayecto hasta el Estadio de la Juventud en Granada, la escuché un par de veces. Entonces yo la asocio siempre al inicio de mi vida como velocista. Y llegué a las pistas y yo, madre mía, no había visto unos tacos de salida en mi vida, unos clavos en mi vida. Pero allí iba yo, temblando, muerta de miedo, nerviosísima. Y allí me puse yo y quedé segunda, en el control. Y ahí empecé ya... Ya de interesarte y a tomártelo un poco más en serio, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego ya pues volví a Barcelona para la universidad. ¿Y por qué te fuiste a Barcelona? Porque hice la prescripción de parafisioterapia y me cogieron allí. Yo hice, es que a mí me gusta mucho Barcelona. Y allí tenía unos entrenadores buenísimos, tenía pistas de atletismo. Aquí yo entrenaba, yo iba a Saloreña, o sea, me iba en el autobús al mediodía. Y por cierto, nos hemos sacado las fotos. ¿Y dónde se han quedado las fotos? ¿En la maleta? En la maleta. Y tenemos la inauguración de la pista de Alvero, porque yo entrenaba con hierba hasta aquí. La inauguración la hice yo, de los 100 metros lisos, aquí en Motrin, en la pista de Alvero. Y carni, pues vamos a sacar las fotos. Esta fue la primera copa, yo empecé en el club de Maracena y fue la primera copa que gané en una milla urbana. Bueno, pero de Barcelona que estábamos hablando para ir un poco también. Claro, es que nos hemos saltado un poquito. Esta era la inauguración de la pista de atletismo de Motrin, de Alvero, que corrí los 100 metros. Y estos fueron mis inicios en Salobreña, que fíjate, esta me ha llamado la atención por la gente que me veía. O sea, fíjate. Es muy gracioso y bueno, aquí los comienzos con mi hermano, que empecé yo, por cierto, en el atletismo. No fue mi hermano, mi hermano vino justo después. Claro, cuando tú estás allí en Barcelona, alternas trabajo, estudios, entrenamientos. Además, sacando buenas notas. Trabajaba, sí, hacía canguros y entonces yo aprovechaba, porque sobre todo lo hacía nocturno, y yo aprovechaba, dormía, bueno, cuando se dormía la niñita, pues yo aprovechaba y estudiaba. Pero es que eso lo me dedicaba a eso, estudiar, entrenar y trabajar. Bueno, entonces consigues quedar tercera, ¿no?, de Cataluña. Aquí está la foto, sí, aquí está la foto en el podio. Y ahí te lo pasas, bueno, genial, en un ambiente preolímpico y demás. Sí, aquí está la foto en Terrassa, que fue sede olímpica. Mi hermana fue voluntaria olímpica, mis mejores amigos, y había un ambiente muy chulo, o sea, había un ambiente increíble. Fue una época muy, muy bonita. Yo empecé con 17 años, en realidad, hacer velocidad, y en muy poquito tiempo... Lograste un montón. Las clasificaciones muy buenas, y fíjate tú que empezaste quizás tarde, ¿no?, como bien dices. Empecé muy tarde, o sea, ahora, por ejemplo, pues fíjate si yo, si hubiera entrado, pues como hay ahora, que te cogen en los colegios, que están los juegos escolares, que ya seleccionan a los que son rápidos, a los que saltan bien. Entonces, yo siempre había pensado, ojo, qué tarde he empezado. Pero no, me ha dado tiempo a hacer muchísimo en el atletismo. Bueno, allí en Barcelona empieza la carrera, pero no la terminas, te vuelves a Granada. Otra vez para Granada. Y es realmente donde sí la finalizas, ¿no? Sí. Estás entre Barcelona, Granada... Sí. Aquí tengo las dos agendas. Esta es la de Barcelona, y aquí, pues eso, todo lo que tengo son todos los entrenamientos, todos los resultados de los campeonatos, entrenamientos larguísimos, muy fuertes, y todos los estudios planificados. Yo me planificaba por día. Hoy repaso tal, 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 y hoy me estudié a fondo tal. O sea, lo llevas, la verdad es que todo es muy, muy bien organizado. Y esta es la del 92, que bueno, fue año olímpico, hice el mejor récord, o sea, la mejor marca en 400, bajé del minuto en 400, que he tenido el récord hasta 2012. Fíjate. A Daquiel Montri. Y yo creo que después poca gente, no sé cuánta gente, o no sé si yo estaré en un segundo puesto todavía, o si lo ha hecho alguien más, pero esa marca, o sea, al bajar de un minuto, estás ya en campeonatos de España, a nivel de campeonatos de España. O sea, que fíjate, yo ahora organizando todo esto, digo, jolín, pues sí tenía milto, porque yo no le había dado importancia a eso, pero sin pistas de atletismo, sin entrenadores, empezando a los 17 años, hacer esa marca, fíjate, eso lo he estado valorando estos días. Y aparte que te lo has pasado súper bien, por eso también. Me he pasado muy bien. Y a los 25 años, dejas el atletismo. Practicas otras disciplinas, como por ejemplo, algo más pausado, ¿no? Estaba muy cargada, a nivel muscular, muy trabajada. Y empieza a practicar yoga, también a hacer senderismo. Sí, ahí se engancha más mi marido, a él le encanta la montaña. Pero ya con 25 años, ¿ya conocías a Miguel? ¿Con 25? No, lo conocí antes. La historia rocambolesca total. Y ya era casualidad de... O sea, que estaba para mí, vaya. Pues yo estaba finalizando ya primero de carrera y estaba estudiando. Yo por la noche siempre escuchaba música, pero yo me ponía mi cassette de Dunkin' Doe y con mi Wallman y nunca me faltaban las pilas. Yo nunca en mi vida escuchaba la radio. Pues esa noche me quedé sin pila. Y con lo cual el cassette no tiraba, pero la radio sí, fíjate. Y yo necesitaba escuchar algo. Entonces puse la radio y salió un programa de estos de la noche, que hablan de todo un poco. Y entonces iban a hablar de un centro médico que se acababa de inaugurar en Navarra. Y resulta que habló un señor que era un centro de medicina natural, pero también compaginaba en la medicina tradicional lo que yo estudiaba. Yo estaba estudiando medicina, o sea, patología médico-quirúrgica. Pues englobaba un poco las dos medicinas, que para mí es una sola. O sea, y a mí me encantó. A mí me cautivó la forma de hablar de la medicina, los métodos que usaba, los métodos de presunción diagnóstica, el test sanguíneo HLBO, la organometría funcional, la kinesiología. Yo decía, ¿eso qué es? Yo eso no lo he estudiado. ¿Y a ti qué te gustó? ¿Su voz? ¿Su manera de comunicar? Todo. Todo, todo eso. Todo. O sea, a mí me cautivó ese señor. Y cómo transmitía, sobre todo. Y yo me enganché. Y estuve dos años. Y yo, que soy una curiosa nata, pues... Digo, yo tengo que hacerme esa prueba. Pero a ver, que eso ahora es algo normal, ¿no? Ahora coge y es más fácil que la gente joven viaje. Pero entonces no era normal. Yo ya que me fui, movida por ese impulso. Entonces, cuando acabé la carrera, ya era septiembre, me llaman para... Yo empezaba a trabajar un sábado. Y el miércoles, digo, me quedaba un dinerillo de la beca. Y digo, yo tengo que ir. Yo quiero ir. Yo quiero que me haga un chequeo. Yo quiero que me saquen toda esa información de la gota de sangre. Total, que me voy y pido cita. Y me dicen que en Navarra no hay. Pero que han abierto franquicias y que puedo ir a... A Madrid, ¿no? A Madrid, sí. Y yo me dio rabia porque digo, yo ya quiero conocerlo. Y si puede ser y me encajo yo ahí como oficio, pues mejor. Y me dicen que no, que tienes en Madrid. Pues yo un poco... Desilusionada, pero dices lo mismo. Sí, digo, bueno, pues ya aprovecho y voy. El jueves saco el billete y el jueves por la noche, no, el miércoles saco el billete, el jueves por la noche, me planto yo en Madrid a las cinco de la mañana, que llegue. Y nada, y haciendo tiempo, menos mal que allí está todo abierto a esa hora, en una cafetería, y me voy al centro médico a mi obra, que era a primera hora. Y me atendieron súper bien. Todas esas pruebas que anunciaban en la radio, pues cada médico te hacía una prueba. Yo me sentía como una reina, te lo juro, me encantó. Y al final, toda esa información llegaba a un médico, te la miraba todo y ya te decía, pues necesitas tal tratamiento o lo que sea. A mí me recomendaría un tratamiento depurativo y algunas cosillas para el deporte, ¿no? Para mejorar rendimiento y eso, vitamina y eso. Y bueno, y el último que me vio fue Miguel. Fue Miguel. Mira, ¿tú por dónde? Fue el doctor Miguel Martín Almen. Para mí. Yo no lo conocía absolutamente de nada. Bien. Él era la mano derecha del jefe y justo ese mes lo había mandado a Madrid para activar un poco la franquicia, que era nueva. Dice, bueno, pues en un mes nos llamamos, porque yo no pensaba volver otra vez ni a Navarra ni a Madrid. Yo ya empezaba a trabajar. Y dice, bueno, pues en un mes hablamos y me cuenta. Llamo al mes y me dicen que no está mi historia la gym. Yo no sabía nada, ni que el médico se había ido a Navarra. Pues llamo yo a ver qué pasa con mi historia. Y resulta que él se había llevado mi historia, pero solamente mi historia. Y la de otra viejecita. Todavía no me ha dicho por qué se llevó solo mi historia. Y nada, pues ya está, pues íbamos llamándonos por teléfono. Yo ya lo localicé. Y nada, pues qué tal los entrenamientos, no sé qué. Pero cada vez las llamadas eran más frecuentes. Y al final, pues pasamos de hablar de medicina a lo personal. Y ya era, pues hablando de nuestras cosas. Y ya ahí pues surgió algo. Sí, ahí surgió. Y fue muy curioso porque, claro, yo no sabía lo que sentía. Porque sabía que sentía algo especial, pero no me acordaba si era... Antes no era como ahora, que lo veía por WhatsApp. No sabía si era más viejo, más joven, si era guapo. Yo no me acordaba. Entonces, lo que a mí me transmitía. Su voz, su forma de hablar y el teléfono. Y ya está. Y a partir de ahí, pues surgió todo. En ese transcurso, antes de... Bueno, me conoces a Miguel, pero bueno, la cosa queda ahí. Empiezas a trabajar de fisioterapeuta en Sierra Nevada, ¿no? Sí. En el centro de alto rendimiento. Sí. Pues mira, eso me dijo mi profesor que estaban ofreciendo una beca para el centro de alto rendimiento, que estaba recién inaugurado también. Y bueno, pues yo me fui, la solicité y me la dieron. Que era, pues imagínate, yo siendo deportista, lo primero que me encuentro era la selección portuguesa de Kroos, que estaban entrenando allí. Estaba Domingo y Dionisios Castro, que es el que entiende del mundo del atletismo, los conoce perfectamente, yo los conocía de verlos en los mundiales, en la Olimpiada, y lo tenía ahí conmigo. O sea, haciéndole yo tan chica, tan pequeña, tan jovencilla. Pues estaba hablando de qué edad tenía ahí en Carni, qué edad podía tener. Ahí tenía 22. Luego tuvimos a la selección española de karate, que eran todos campeones o campeones del mundo, porque se celebraba el mundial de karate en Granada. Bueno, y eran las estrellas. Esa experiencia fue porque estuvimos un mes con ellos. Eran todos, bueno, José Gea, que es campeón del mundo por no sé cuántas veces, es de los mejores deportistas que ha habido, y eran mis amigos todos, porque solamente estaba yo, estaba en ellos, estaba yo. Es que no había nadie más, había los médicos, pero había un poquita gente. Pero la última semana antes del campeonato, de pronto, ya vinieron los psicólogos, trabajaban la concentración, y ya no eran ellos, ya eran las estrellas. Y yo fui a verlos al campeonato y eran auténticas estrellas. Bueno, esa fue una experiencia increíble. Y así comencé yo a trabajar. Volviendo a tu relación con Miguel, se convierte en una bonita historia de amor, que termina en boda y te vas a Pamplona. Mira, yo empecé a trabajar en el centro de salud de Tafalla, que está más al sur, y luego trabajé también en el centro de Alsasua, que está más al norte, que por cierto solo hablaban en euskera, porque eran todos gente mayor de los pueblecitos. Y era horrible. O sea, yo me guiaba, porque yo estaba sustituyendo a otras chicas, yo me guiaba de los historiales de las chicas, que sí escribía en castellano. Pero yo con ellos, o sea, es que no entendía absolutamente nada. Y luego en el sur era muy gracioso en Tafalla, porque era la gente de la ribera, más abierta, era como nosotros un poco. Y allí se creían muchas verduras, los espárragos, los pimientos, y nos regalaban muchísimas... Cuando era la época de embotar, no sé si se llama así, pero sí de embotar, y nos traían muchas verduras. Y había una chica de Jerez, que era muy graciosa, porque cuando hacía sol, porque nunca hacía sol, nos salíamos a la puerta de allí en la ventana y decíamos, ¡ay, qué día tan rico! Y era curioso, porque la gente de allí que llegaba, ¡vaya día que ha salido hoy! O sea, allí el día rico es cuando llovía. Y nosotras, pues... Es todo lo contrario. A nosotras eso de llover no estamos nosotros muy acostumbrados. Y lo del frío, pues mucho, mucho. Bueno, allí en Pamplona tienes también a tu hija, ¿no? A tu primera hija. Sí, pues ya tiene 27 años. 27 años. Y acaba de terminar medicina, ahora está haciendo la residencia en Granada, y de médico de familia, y bueno, pues estamos encantados. Bueno, ¿y cómo es ahí, Noah? ¿Qué te voy a decir yo? Que soy su madre. Es una niña que siempre tiene la sonrisa, siempre tiene la sonrisa en la cara. Es muy cercana a la gente. Por ejemplo, haciendo las prácticas, nos contaba en traumatología, pero es que ella es así. Decía, mamá, yo es que veía a la señora que estaba temblando y llorando, y le estaban haciendo una intervención de rodilla. Entonces ella, pues se iba y le cogía la cara, la señora decía, venga, no te preocupes, que ya, venga, que esto lo hacen todos los días, que eso no sé qué. Y ya la señora se tranquilizaba, muy trabajadora y muy estudiosa también. Bueno, volviendo en carne al deporte, a los 35 años retoma, atletismo, ¿no? Ya en la categoría de veterano. Veterana, que yo no sabía ni que existía. Yo pensaba que ya mi vuelta al atletismo pues sería para hacer fondo, porque yo pensaba que ya me lo hacer velocidad de mayor, pues eso no existía. Y me enteró que a partir de los 35, cada cinco años cambias de categoría y puedes hacer cualquier prueba de atletismo. Y entonces, pues le tenía ganas, ya ahí no estaba a mayorcita, ya estaba yo un poco más libre y empecé. Y mi primer campeonato fue en Sevilla, un campeonato de España. Me quedé la cuarta, que no estaba mal, después del parón tan tremendo. Y ya empezamos a entrenar. Yo cojo rápido la forma, cojo muy rápido. Y en un año, pues estaba en el Mundial de San Sebastián. Bueno, yo quedé la 19, pero yo llevo una marca, yo ya estaba feliz con ir, simplemente, y llevar la ropa de la selección española, que no hay cosa más grande. ¿La tienes por aquí? Sí, tengo un par de equipaciones que me he traído. ¿No, un par de camiseta? Sí. Ajá. Y que también me emocioné mucho cuando la vi el otro día para meterla en la maleta. Pero lo que me ha disfrutado, porque yo las marcas las tenía de jovencita, entonces yo ya no quería, o sea, no me apetecía abusar tanto del cuerpo, porque es verdad que hay que entrenar muchísimo. Yo con estar ahí arriba, pues ya estaba bien, pero no he peleado como para tener unas grandes marcas ya, sino para disfrutar. Muy buena clasificación. Sí, y luego con los relevos, con los relevos siempre hemos sido, bueno, hemos sido varias veces cuartas del mundo, y los relevos con Andalucía, que eso es espectacular, pues también campeonas de España, varios años seguidos, haciendo muy buenas marcas. Que también aquí te lo pasaba, bueno, divinamente, grandes viajes, grandes campeonatos. Es que ya te lo planteas de otra manera, o sea, yo ya me lo planteaba como viajes familiares, o sea, eran viajes de familia, eran vacaciones deportivas. Entonces, pues por ejemplo, si el mundial era en Linz, en Austria, pues ya aprovechábamos y pasábamos a Alemania, íbamos a Viena, y nos quedaba una semanita. Otro mundial, pues fue en el Adriático, en Rimini y Richione, y luego nos fuimos a República de San Marino, que es una preciosidad. Entonces, lo hemos pasado muy bien. Época maravillosa. Sí. Y además, bueno, tu época de deportista, es que aquí tenemos la prueba, un montón de medallas, fotografías, los periódicos, y te has traído uno, pero tenemos más aquí detrás, y me imagino que tendrás cantidad de recortes, ¿no? Sí. En los que sale, la equipación, o sea, una maravilla, ¿no? Bueno, estas del mundial, cuando el que des esta, ahí va. Y luego tengo algún andaluz que hice triplete de oro, en el 100 o 100 o 400. Me gusta recordarla, evidentemente. Claro. Me mantengo. Entonces, yo ahora, mi secreto, o sea, tienes que moverte, no puedes dejar de hacer deporte, que hacer deporte. Entonces, pero no hago una disciplina única. Sí, sí, ya dejaste los entrenamientos. Bueno, lo retomé en el confinamiento, porque tenía tiempo. Otra vez. No lo retomé hace tres años, pero tenía un problema, en el tendón de Aquiles, y digo, para ir a la patacoja no voy. Y lo dejé. Y ahora, es que de vez en cuando me va picando el gusanillo otra vez. Y como hasta los 100 años puedo ir. Evidentemente, eres joven. Porque yo con mi padre he ido a, lo enganché con 72 años, y mi padre se quedó el segundo de España, me fue en Girola. Bueno, pues ahí no es muy deportista, ella sí que hizo atletismo, y de hecho, no ha ido a algún campeonato. Hemos corrido muchas veces juntas, y con el club hemos sido compañeras de equipo. Ella corre, ella hace para relajarse, para desconectar, pues tiene el deporte como válvula de escape. Y Miquel hace atletismo ahora. Ellos tienen claro que tienen que hacer un deporte. Y este año, con el tema del confinamiento, pues al aire libre, atletismo. Cuando estabas en Pamplona, que nací de Inoa y de Má, ¿cuándo decidís venir a Motril? Pues mira, eso fue porque estábamos montando, bueno, yo al final trabajé, cumplí mi sueño de trabajar en el centro que escuché en la radio, pero intentamos independizarnos allí. Estábamos montando una consulta para nosotros, y de pronto, no sé cómo, yo le dije a Miguel, porque empezaba a dar charlas allí, en los clubes de jubilados, digo, ¿ya podías dar una charla en Motril? Y entonces, mi amiga Susana aquí, me movió el tema, dice, le he preparado una charla, para hablar de medicina natural, y en la cultural, ahora es Caja Granada, entonces era la cultural, de la general, pues le montaron una sala pequeñita, la pequeña que era para 40 personas o así, fue tanta gente, tanta gente por los pasillos, que lo pasaron a la sala grande, pero es que además, de ahí salieron dos charlas más, y estuvo tres días dando charlas, fíjate, y de ahí la gente le pidió, qué buena aceptación, muchísima, muchísima, la gente le pidió que querían consulta con él, total, que al final yo estaba en Pamplona, y él se venía, dos o tres días, para esa consulta aquí, y al final tenía, estábamos empezando allí y aquí, y al final había aquí más demanda, este era un campo más virgen, y pues nos apeteció, esta aventura. Cambiando de aire, ¿no? Sí. De temperatura, ¿no? Claro. Hicimos un apaño de consulta, y ahí empezamos, y estuvimos ahí un par de años, y nos fue muy bien, y ya nos metimos en la clínica que tenemos ahora, en la que actualmente es Naturalia. Yo venía de Pamplona, que había mucho diseño, y habéis visto clínicas espectaculares, y yo solo apliqué a la clínica, y me costó mucho encontrar los materiales, no me querían servir, porque decían, es que esto viene de Italia, y yo, pues yo quiero esa manivela de Italia, a mí me la pide y me la trae. Claro, yo quería, pues, trabajar medicina y fisioterapia, pero que la medicina fuera, es que a mí me da mucha rabia, lo de diferenciar medicina alternativa y medicina tradicional, es que es lo mismo, lo que pasa es que hay patologías que tú puedes tratar con planta, con preparado, con una vitamina, sin necesidad de meter cañones, cuando hace falta un cañón lo mete. O complementarlo bien, exactamente. Para eso estamos formados, y para eso Miguel es médico, entonces siempre hemos querido dar esa imagen, de que somos titulados, y que la medicina natural no es para gente desahuciada, o que son cuatro plantitas, y que los antibióticos no valen. Y siempre hemos intentado darle esa seriedad a la medicina natural. Bueno, conseguí entre los dos formar ese tándem perfecto, entre Miguel y tú, ese gran profesional, esa persona gran comunicadora. A veces la gente me dice, cuando da esa charla, dice, ¿qué suerte tiene? Si así en la casa, digo, a ver, pues en la casa es como tu marido, cuando llega muy cansado, después de dar una charla, pues llega a casa, se ducha, y se sienta relajado, y no habla, porque está muy cansado. Pero él está viviendo ahora como padre, está viviendo como una segunda etapa con Mike, con Ainhoa, pues es verdad que éramos más jóvenes, y también habían abuelos, es que lo de ser padre a los 40, y serlo a los 25, es diferente. ¿o apetecía en ese momento ser papá? Me apetecía a los dos, yo estaba ya cansada de entrenamiento, no cansada, sino que, yo decía, entrenar más, ya estaba cansada, habían sido años muy intensos, estudiar más, habíamos hecho muchísimos cursos, trabajar más, y decía, me falta algo más fuerte, más, y... ¿Volver a ser mamá? Claro, porque yo antes, la típica pregunta, ¿y el segundo para cuándo? ¿el segundo para cuándo? Yo decía, si es que yo con la clínica, tengo familia numerosa, o sea, yo con la niña en la clínica, tengo ya suficiente, y vino en un momento de madurez muy bueno, donde ya no me importaba trabajar un poquito menos, no viajar, o sea, me apetecía ese parón, y entonces, pues, lo hemos vivido los dos, pero, Miguel tiene una relación con el niño increíble, increíble, casi está siendo más madre que yo, o sea, sí, sí, cuando nace en Naturalia, una de las primeras, ¿no? Claro, sí que hay muchas clínicas, en clases de pilates, en clases de... Pilates fuimos los primeros que introdujimos pilates, yo la verdad es que soy la impulsiva, lo que tú dices del tándem, yo soy la impulsiva, soy la creativa, yo soy la que se me ocurren las cosas, Miguel, vamos a hacer esto, vamos, me ha dado hasta mucho a los tiempos, ahora toca, mira, ahora toca esto, ahora... pero luego, yo dudo, yo soy muy impulsiva, muy rápida, pero luego, al llegar el momento, sí, me vienen dudas, pero él es muy firme, y él, a él le convence mucho lo que yo le digo, entonces, es el tándem perfecto, porque se lleva a cabo... Os complementáis, la verdad es que sí, la verdad es que hay mucha admiración, entre los dos, entonces, eso ha hecho que lo llevemos muy bien, o sea, él me admira como oficio, y yo lo admiro como médico, y eso es muy importante, y luego también respetamos, respetamos mucho los tiempos de cada uno, por ejemplo, en mi época de viajes, aunque muchas veces venía a toda la familia, había veces que me iba yo sola, y él se quedaba aquí en un segundo plano, yo estaba en los periódicos, y luego la etapa de los 40, los 50, que yo estaba más por Miquel, mis padres también me enfermaron, yo estuve más parada, a todos los niveles, pero fue su boom, o sea, él empezó, salió en televisión, le llaman televisión en España, a raíz de empezar con Facebook, y están en redes, y lo empezaron a llamar, él ahora es formador, se lo rifan en congreso, a nivel nacional e internacional, y era su momento, entonces, eso había que respetarlo, entonces, eso es muy importante. Qué bien que lo tengáis claro, en ese sentido, ¿verdad? Bueno, Encarnitú, fisioterapeuta, pero te especializa en RPG, que es reeducación postural global, y también en terapia manual. Sí, yo trabajo mucho, a mí me gusta mucho la patología musculoesquelética, porque es lo que le duele a la mayoría de la gente, por la espalda, los 15 de tobillo, problemas de ligamentos, desviaciones de columna, alteraciones de columna, entonces, yo hice este curso, muy joven, recién terminada la carrera, en un par de años, pues, me lo encontré en una revista, y me fascinó, porque era un trabajo, miraba el cuerpo de forma global, por ejemplo, aquí te puede dar el cuello, pero puede ser la consecuencia de un 15 de tobillo mal curado, que tú has modificado el apoyo, ha ido cargando músculos, porque el cuerpo es muy cómodo, bloquea la zona que le duele, y va usando otros músculos, hasta que no hay escapatoria, y a ti te duele aquí, pero el problema está más lejos, y eso pasa siempre, por eso nos centramos en el punto, y vuelve, y vuelve, hay que mirar un poquito más allá, entonces a mí, la especialización en reeducación postura global, eso ha marcado mi forma de trabajar, porque yo no me quedo en el puntito, y por eso, hago mucha terapia manual, porque las máquinas me gustan, pero las máquinas, te trabajan el punto, pero hay que ver un poquito más allá. Hay un momento, que surge en ti ese despertar creativo, y te relajas en tu trabajo, y te vas por otra disciplina, en este caso artística, que tanto te gusta, ¿no? Sí, pues fue al nacer Miquel, yo pensaba que yo iba a seguir haciendo todo, y que iba a poder con todo, pero que la energía ya te falla, y entonces ya correr no me servía de válvula de escape, porque acababa muy cansada, y entonces fue una noche, que no podía dormir, cogí los rotuladores de mi hijo, que los tenía a mano, y una zapatilla de deporte, y me pidió por dibujarla, y bueno, y me salió, que la podéis ver en la camiseta, esa que tenemos ahí en la camiseta, pero que yo no sé cómo, que yo no sé dibujar, o sea, y me salió tal cual, sin goma, sin lápiz, y el caso es que cuando la acabé, en una hora y poco, me dormí, me quedé relajadísima, y a raíz de ahí, pues me dio por pintar cuadros, ese cuadrito que has traído, ahí está, ya mi familia me regaló un set de pintura, ¿pero viste clase o algo o no? ¿Te salió así? Viste un artigo de oficio de jovencita, un mes me parece, pero es que me salió, me salió así, y eso lo hice en dos horas y media, yo en mi vida había hecho, o sea, que no sé pintar, pero me empezó a salir, y de pronto digo, me voy a dedicar a pintura, pero es que de pronto me pongo a restaurar un mueble, y salió el tema del canto también, de cantar, que por ejemplo, tenemos aquí este precioso micro dorado, toda la pandemia estaba cantando con ese, con ese micro se lo regalaron a mi sobrinito, de cuatro años, en Los Reyes, y lo llevo a casa, y yo se lo pillé, y no lo solté, y entonces en Los Reyes siguientes, me lo regalaron mi sobrino, y a mí me hizo mucha ilusión, y en la pandemia me ha entretenido una barbaridad, había dado clases esporádicas de canto, y el verano del año pasado, me llama Angustia Medina, que es profesora de canto del conservatorio, y había sido profesora mía, y me dice, en Carni, que voy a organizar para un evento que se iba a hacer de banda, en Salobreña, un par de canciones, vamos a cantar con la banda de Salobreña, la banda municipal, y yo otra vez me temblaron las rodillas, como la primera vez que competí, digo, vale, cuenta conmigo, y cantamos el Salobreña del Mar, y el himno de Salobreña, debajo del castillo, espectacular, me encantó, y ella formó un coro para ese evento, pero lo pasamos tan bien preparándolo, que formó Angustia, la coral Villa del Mar, y ya ha estado todo el año, hasta que llegó la pandemia tuvimos que cortar, y tenemos, pues preparado, ahí estábamos preparando, hicimos el concierto de Año Nuevo del año pasado, que fue fantástico, y estábamos enseñando ahora, un concierto retro, muy chulo, cantando con canciones de Mar y Sol, pero en coral polifónica, y estábamos preparando para cantar en bodas, que yo me casaré otra vez, para que me cantaran estas canciones. ¡Gracias! 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 La semana antes de que nos confinaran, yo estaba muy nerviosa, porque mi hermana, ponte la mascarilla en la consulta, por favor, encarme, y ella estaba muy asustada, porque sabía lo que venía aquí, y yo decía, pero ¿cómo voy a ir? Porque la gente me va a decir que soy una maniática, no puedo, en el campo, por favor, llévate guantes, no sé qué, y justo cuando ya nos confinaron, una amiga mía, muy buena amiga, enfermó, cogió el COVID, y estaba muy grave, y ella nos mandaba vídeos para que los viera Miguel, y yo solo de verla, bueno, lo pasé muy mal, porque yo pensaba que se iba, la forma de toser, de respirar, se ahogaba, y yo sufría por todo el mundo, yo hablaba con mi hermana en Roma, y yo tenía mucho miedo, me sentí muy vulnerable, veía que peligra, podía peligrar mi vida, de mi gente querida, pero llegué a estar tan mal, que dije, cambia el chip, o sea, acepto, hubo un trabajo ahí de aceptación, acepto, el momento, acepto que me pueda morir, acepto que se pueda morir mucha gente, a la que quiero, o que conozco, y me organizo, y entonces me organizé un plan exhaustivo, por la mañana de deporte, a primera hora, luego, ¿qué puedo hacer yo, de mi trabajo? Bueno, por las redes que no me gustan nunca, pues ahora me meto en redes, y empecé a escribir, que aquí lo tengo todo en mi libreta de confinamiento, aquí tengo, pues me llamaron de Canal Sur, como sabemos, hoy hemos dicho que eres muy organizada, todo, claro, bueno, aquí está un poco, liosillo, pero aquí tengo, pues, la entrevista de Telemotri, bueno, me llamo de Telemotri, para hablar del confinamiento, para dar consejillos, para no atrofiarnos, luego, para el desconfinamiento, pues me llamaron de Canal Sur, también, para hablar de la caminata, para iniciar la marcha, también escribí para el faro, entonces yo me mantenía activa, hacía vídeos de ejercicios muy sencillos, también para gente, personas más mayores, entonces, por la mañana, yo me organicé el trabajo, y por la tarde, ya era, todo dedicado al canto, me apunté a clases de canto online, con Angus, hicimos canciones para, mandé canciones mías para, para el hospital, con un mensaje de ánimo, grabamos un tema precioso, el Aleluya, toda la, bueno, un grupo de, parte de la coral, entonces fue un momento, y luego también, pues, estábamos el niño, Miguel y yo en casa, y fue muy bonito, porque cada uno tenía su actividad por la mañana, nos juntábamos al mediodía, luego por atar un ratito para merienda, y fue un momento familiar, que necesitábamos, y que yo creo que necesitaba mucha gente, nos reímos mucho, mucha comunicación, fue muy bonito, muy bueno para, para los tres, entonces fue para mí, un periodo muy enriquecedor, bueno, encarni, prácticamente hemos llegado ya al final de esta entrevista, te al gusto con todo lo que nos has contado, pero llega el momento ya de despedirse, pero antes me gustaría saber, en qué momento ahora mismo, te encuentras, también tenéis nuevos proyectos con Naturalia, le estáis dando un pequeño lavadito de cara, y un cambio. Bueno, tenemos nueva imagen, nuevo logo, nueva página web, más actualizada, más fácil, más accesible, estamos potenciando muchísimo la consulta online, ya que Miguel se mueve tanto a nivel nacional, en Francia, en Portugal, pues, y le sigue mucha gente, pues, para que tengan esa facilidad también, y luego yo, pues, en septiembre me hice, me volví loca, y me hice como una maratón, me apunté a una maratón de cursos, porque había una oferta, porque son carísimos los cursos de fisioterapia, cinco, pues, te ahorrabas 500 euros, no sé qué, los cinco. Pero tú siempre formándote, ¿no? Sí, 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 y estoy encantada, porque además, son todos de ejercicio terapéutico, que hace a lo que va la fisioterapia, entonces, lo estoy sumando a mi forma de trabajar, que, aunque yo, le metíamos ya mucho movimiento a la gente, pero, eh, estoy contentísima, con los resultados de los nuevos métodos. Uy, qué bien, y carne, y bueno, pues, lo he dicho, muchísimas gracias por haber estado aquí, este ratito con nosotros. Me lo he pasado genial. ¿A que sí? Ya que se ha hecho corto. Sí. Va, así intenso, Por cierto, que no quería yo irme, pues, tenemos aquí esta figurita, que es súper curiosa, que quiero yo que me cuentes, bueno, por qué te la has traído. Eso es muy simbólico. Esa figura me la fue el regalo, el primer regalo que me hizo Miguel, ¿sí? Porque, yo nunca he tenido complejo, de nada, ni, porque, claro, a mí todo esto, ahora lo ve y dice, uy, ahora hay muchas mujeres velocistas, muchas mujeres atletas, muchas mujeres con músculos, pero en mi época no. Entonces, yo en mi casa, para mi madre, ay, qué patas de músculo, ¿entiendes? No estaba bien visto, no sé, y entonces, pues, Miguel me regoló esa figureta, para ver si le gustaba. Pero no, no nos vamos aún. Les vamos a dejar, con el tema cero, de Dani Martín, cantado por nuestra invitada. Este, si creemos que es un merecido final, para una mujer, que como decía su madre, a su padre, Antonio, hay que ver la niña, lo que ha hecho, con lo poquita cosa que él. Siempre iría al lado, eso que inventamos ya no es, ahora solo existe el pasado, y me toca entender, qué hacer con tus abrazos, cómo dejar de querer saber borrarlo bien, que igual que vino fue, que hoy espero. Quiero, quiero que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a girar, que todo venga de cero, de cero. Y quiero que todo vuelva a sonar, que todo vuelva a brillar, que todo venga de cero, ¡Nos vemos!